En mi calidad de Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia Estructural del Estado, en atención a lo que dispone en los artículos 64 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito remitir las siguientes mociones para que se tomen votación con relación al tratamiento de la objeción parcial del Presidente de la República al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria y al Código Orgánico Eternacional Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos dentro de la sesión número 716 del Pleno de la Asamblea Nacional. Forma de votación. Que la forma de votación para el tratamiento de la objeción parcial del Presidente de la República al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria y al Código Orgánico Eternacional Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos sea tomada en cinco bloques de la siguiente manera. Moción 1. Que se sirva a tomar votación del allanamiento al artículo 1 de la objeción parcial del Presidente de la República al Proyecto de Ley Orgánica que reforma el Código Orgánico Eternacional Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Moción 2. Que se sirva a tomar votación del allanamiento del artículo 2 de la objeción parcial del Presidente de la República al Proyecto de Ley Orgánica que reforma el Código Orgánico Eternacional Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Moción 3. Que se sirva a tomar votación para el allanamiento de los artículos 5, 6, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, transitoria primera, transitoria segunda, transitoria cuarta y reformatoria única, constantes en la objeción parcial del Ejecutivo. Moción 4. Que se sirva a tomar votación para la ratificación del artículo 16 y la transitoria tercera que constan en el proyecto de ley orgánica que reforma el Código Orgánico Eternacional Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Moción 5. Que se sirva a tomar votación para la ratificación del artículo 4 del proyecto de ley orgánica que reforma el Código Orgánico Eternacional Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Finalmente, señora Presidenta, sirve a exponer, Secretaría General, realice los ajustes o cambios de forma que correspondan al documento, así como de ser el caso, se realice la renumeración del texto del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Eternacional Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos previo a ser remitido para su publicación en el registro oficial. Tenga atención a lo dispuesto en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa en particular que ponga en su conocimiento para los fines legales pertinentes. Suscribe el Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado Asambleísta César Alejandro Jaramillo Gómez. Hasta ahí el texto de la moción presentada, señora Presidenta. De esta manera se da lectura a la moción final que ha sido presentada por el ponente del informe y presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, el asambleísta Alejandro Jaramillo. La señora Presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ha solicitado a la Secretaría General que se proceda con la toma de votación. Son cinco en total las mociones, son cinco bloques, en todo caso que serán puestos en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. ...por informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Gracias. Allí las indicaciones desde el Secretario General Álvaro Salazar para que proceda en este momento la primera votación. Se registran los asambleístas que participarán en la misma. Podemos observar por el sistema de curula electrónica cómo se lleva adelante este registro, que es el primer paso obligatorio para todo proceso de votación. Ciento treinta, perdón, setenta y siete asambleístas más. Ya se han registrado una cifra que va en aumento. Los medios legislativos llevan a ustedes a Asamblea en Pleno. Transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Vamos a dar lectura al documento que ingresó con la moción final. El asambleísta Alejandro Jaramillo lleva como asunto moción final para votación del informe no vinculante sobre la objeción parcial del presidente de la República del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer. En mi calidad de presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, me permito remitir las siguientes mociones para que se tomen votación con relación al tratamiento de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos dentro de la sesión número 716 del Pleno de la Asamblea Nacional. De la forma de votación, que la forma de votación para el tratamiento de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley antes mencionado sea tomada en cinco bloques de la siguiente manera. Moción número 1, que se sirva a tomar votación para el allanamiento del artículo 1 de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica que reforma el Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos. La moción número 2, que se sirva a tomar votación para allanamiento del artículo 2 de la objeción parcial del presidente al proyecto de ley antes mencionado. La moción número 3, que se sirva a tomar votación para el allanamiento de los artículos 5, 6, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, transitoria primera, transitoria segunda, transitoria cuarta y reformatoria única constante en la objeción parcial del Ejecutivo. La moción número 4, que se tome votación para la ratificación del artículo 16 y la transitoria tercera que constan en el proyecto de ley. Y finalmente la moción número 5, la ratificación del artículo 4 del proyecto de ley orgánica que reforma el Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Ya habíamos señalado que en los tratamientos que se dan a los vetos parciales que llegan a la Asamblea Nacional desde el presidente de la República, se puede sugerir el allanamiento, esto es, que acepten aquellas observaciones que fueron realizadas por el primer mandatario al proyecto de ley aprobado en la Asamblea Nacional o también ratificarse. Esto significa la ratificación que el texto quede tal cual se aprobó en segundo debate en la Asamblea Nacional. Allí dábamos cuenta ya de cada una de las mociones que presenta el asambleísta Alejandro Jaramillo, quien es titular de la Mesa de Justicia y Estructura del Estado, comisión en donde se dio trámite al veto parcial sobre el proyecto de ley que se ha discutido esta mañana. Son las 14 horas con 37 minutos. Agradecemos a quienes se encuentran enganchados a la señal de los medios legislativos, de la Radio de la Asamblea Nacional con cobertura en todas las provincias del país y también de TVL, Televisión Legislativa y a quienes siguen esta transmisión por redes sociales y la cobertura del minuto a minuto que se realiza en la red de Twitter de la Asamblea Nacional. El debate de este informe no vinculante a la objeción parcial del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos provocó la intervención de un total de ocho legisladores. Incluimos en ese número la intervención del asambleísta ponente, el legislador por Pichincha, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Alejandro Jaramillo, quien justamente inició su intervención señalando que la violencia digital registra un incremento sostenido en los últimos años en nuestro país. Asambleístas registrados en la presente sesión, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción número uno referente a tomar votación para el allanamiento del artículo uno de la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de ley orgánica que reforma el Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Ciento treinta asambleístas Belkis se han registrado para participar en esta votación. En efecto, ciento treinta legisladores de un total de ciento treinta y siete, siete las ausencias, cuatro las opciones que las conocen bien ya, el voto positivo, el voto negativo, el voto en blanco, la abstención de estas cuatro opciones. Los legisladores se pronuncian al menos por dos, por el voto positivo y el voto negativo. De manera afirmativa, hasta el momento se han pronunciado trece legisladores. El número de votos negativos va en aumento, ya suman diecisiete, no hay votos en blanco, tampoco abstenciones y de esta manera avanza la votación respecto de esta primera moción que ha sido presentada, la pudimos escuchar y que se pone en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué dice la moción número uno? Que se sirva a tomar votación para el allanamiento del artículo uno de la objeción parcial del presidente de la República, el proyecto de ley orgánica que reforma el Código Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Aquí, en esta moción, y según se ha sugerido, se plantea que el Pleno de la Asamblea Nacional pueda acoger la observación que formuló el presidente de la República en su calidad de colegislador al artículo uno de esta objeción. Vamos a revisar el informe no vinculante que se aprobó en la Comisión de Justicia y que fue expuesto y sobre el cual se realizó el debate. El análisis de la objeción parcial al artículo uno del presidente de la República que sustituye el artículo ciento tres del Código Orgánico Integral Penal señalando que el delito de poseer pornografía infantil ya se encuentra reprimido en el artículo ciento cuatro del COIP. Analizando el artículo en mención que se refiere a la comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes, consta que efectivamente esta norma legal castiga a quienes posean para uso personal o intercambio pornografía de niños, niñas y adolescentes, por lo que el proyecto de la Presidencia de la República guarda coherencia, por lo que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado concuerda con el criterio y considera que debe allanarse al texto propuesto. Esto está contenido en el informe que presentó la Comisión de Justicia donde se da cuenta justamente del tratamiento que tuvo la objeción parcial al interior de esta mesa legislativa. Por estas consideraciones, la Comisión resuelve recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse en el texto del artículo uno reformatorio al artículo ciento tres del Código Orgánico Integral Penal del proyecto de ley y aprobar el siguiente. Sustituyase el primer párrafo del artículo ciento tres por el siguiente. Así quedaría el artículo ciento tres del COIP si el Pleno de la Asamblea Nacional decide pues acoger la propuesta del ejecutivo. Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes, la persona que fotografíe, filme, grave, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual aunque el material tenga su origen en el extranjero o sea desconocido será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años. Así es como se propone una vez que se plantea el acoger la observación del presidente de la República si así lo decide el Pleno de la Asamblea Nacional, es decir, allanarse ante esta objeción parcial así es como quedaría el artículo ciento tres del Código Orgánico Integral Penal. Hasta el momento de 130 asambleístas han consignado su voto afirmativo 37 legisladores, los votos en contra suman hasta el momento 57, no existen asambleístas que hayan optado por el voto en blanco o por la abstención. 39 ya los votos afirmativos, todavía falta un número importante de asambleístas por consignar su voto. Se vota sobre la moción número uno, la moción número uno en la cual se propone allanarse a la objeción parcial que realizó el presidente de la República al artículo número uno del proyecto de ley que a su vez sustituye el artículo ciento tres del Código Orgánico Integral Penal. Avanza la votación, decíamos hace minutos 130 asambleístas se registraron para la votación de esta moción número uno. Hasta el momento, 42 son los votos afirmativos, 59 los votos negativos, cero votos en blanco y cero abstenciones. Falta todavía un número importante de votos por consignarse y enseguida tendremos ya la proclamación, la oficialización de resultados desde la Secretaría General. Sesión del Pleno 716 bajo modalidad semipresencial. También damos cuenta un poco de lo que fue la intervención del asambleísta Alejandro Jaramillo durante la ponencia. Él había manifestado que es deber de la Asamblea Nacional procurar el desarrollo de una normativa legal que proteja los derechos de niñas, niños, adolescentes y de personas con discapacidad. Citó también los antecedentes del trámite de este proyecto. Dijo que se reforman dos cuerpos legales. De un lado, el Código Orgánico Integral Penal y de otro, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Refirió que el 10 de junio el Ejecutivo remitió la objeción parcial al proyecto en referencia y explicó cada una de las observaciones, así como también las recomendaciones que formuló en su informe la Comisión de Justicia, parte de lo que había expresado durante la ponencia el asambleísta Alejandro Jaramillo. Luego intervino en este debate la asambleísta por el oro, Joana Moreira. Ella dijo que debemos proteger realmente a las mujeres, pero dejar de lado el populismo penal. Sustuvo que en la ley trabajada en el anterior periodo legislativo, la violencia digital contra las mujeres no se agregó como un tipo de delito. Esto también lo criticó. Son complejas las secuelas que deja el ilícito al referirse a los diversos delitos digitales. En muchos de los casos, las víctimas toman la decisión de suicidarse. Mientras que la asambleísta por guayas Soledad Diab dijo que hoy la información juega un rol importante, preocupa el menoscabo al derecho a la privacidad, intimidad y derechos de niños, niñas y adolescentes. Todos y todas vivimos el riesgo de que una tercera persona acceda a fotos, videos, chats e información bancaria. Estamos abiertos a encontrar mecanismos de protección contra todo tipo de violencia, sostuvo la asambleísta Soledad Diab. Mientras que la legisladora nacional, Vilma Andrade, dijo que para la elaboración del proyecto de ley que fue trabajado en el anterior periodo legislativo, hubo un trabajo participativo para llegar así a la creación de una norma que regule los delitos informáticos, donde las principales víctimas son las mujeres. La objeción enviada por el presidente de la república dijo que dijo la asambleísta que tiene una base sólida porque mejora y aclara algunos textos del proyecto de ley. Realizó una reflexión acerca de lo que constituye el bullying, cuáles son sus efectos, al señalar además que uno de cada tres niños ha sido víctima de bullying, incluyendo además el acoso cibernético. Continúa la votación, Diana. 54 son los votos afirmativos hasta el momento, 66 los votos negativos, ya se registra una abstención y cero votos en blanco de 130 legisladores que se registraron para participar en esta votación respecto de esta primera moción. Luego intervino la asambleísta Viviana Veloz. Ella participó, no pudo concluir su participación por problemas técnicos que luego se resolvieron. Ella señaló que no se puede aceptar que se mantengan los mensajes que generen violencia contra las mujeres y rechaza la agresión que se oculta en las redes sociales. Hoy nos piden, dijo textualmente, que aceptemos ciertos tipos de violencia que se cometen en la sociedad. Ella también se refirió justamente a la violencia en la que han sido víctimas mujeres políticas en la campaña electoral, violencia que incluso se mantiene una vez han sido electas. La asambleísta Natalia Viteria, asambleísta nacional, realizó fuertes críticas al informe no vinculante presentado por la Comisión de Justicia. Ella, por ejemplo, dijo que no se puede allanar la Asamblea Nacional a la objeción relacionada con la reforma al artículo 103 del COIP porque esta disposición se refiere a la persona que elabora los videos pornográficos. Cuestionó así también algunos allanamientos que propone la Comisión de Justicia en el informe no vinculante. Hubo un punto de información solicitado por la asambleísta Natalia Arias. Ella dijo que el populismo penal es una práctica deleznable. Lo que se intenta es dar un mejor criterio a una ley que en el camino fue desnaturalizada. Así lo sostuvo la asambleísta Natalia Arias, haciendo referencia a la objeción parcial a este proyecto de ley. Mientras que la asambleísta por Santo Domingo, Amada Ortiz, reflexionó sobre los efectos y daños que causa la violencia política que también se ejerce en redes sociales, violencia política contra las mujeres y además cuestionó las prácticas de machismo y abuso de poder en todos los escenarios, conductas que van en contra de los derechos fundamentales. Explicó la diferencia entre tipos de violencia y tipos penales. En violencia política no hay partidos, añadió la asambleísta representante de Santo Domingo de los Sáchilas. Y la última intervención en el debate correspondió a la asambleísta por Santa Elena María Aquino. Luego de su participación en el pleno tomó la palabra el asambleísta ponente del informe no vinculante Alejandro Jaramillo, quien solicitó se dé lectura a la moción presentada y en este momento nos encontramos ya en el proceso de votación sobre la primera moción que hasta el momento alcanza el respaldo de 58 asambleístas. Existen votos en contra que suman más. Velky, si me ayudas a ver porque no alcanzo a ver con claridad. 68. 68 votos en contra. Sí, es un poco complicado poder visualizar el número desde la pantalla que se despliega al interior del salón del pleno, pero en todo caso son 68 los votos negativos en contra. Vamos a escuchar resultados en todo caso. Permite informar, señora presidenta, que contamos con 58 votos afirmativos, 68 votos negativos, 0 votos en blanco, 4 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción número 1 referente al allanamiento al artículo 1 de la ofición parcial del presidente de la república al proyecto de ley orgánica que reforma el código orgánico del penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Como bien escuchábamos los resultados, 58 votos afirmativos, 68 negativos, 4 abstenciones.